Me siento totalmente libre. También está libre, hermano libre. Libre. Y todo está libre, todo está libre. Todo está bien. Sí. Y gracias a Jesús por liberarnos. Gracias a Jesús por liberarnos. Ok. ¿Tú bien? ¿También ya no? Sí. ¿Todo se acabó ya? Sí. ¿El mío se acabó? Sí. ¿Por qué en tu tembladera se acabó todo? Sí. ¿El mareo de Danchus se acabó todo? Sí, me abro un poco de todo. ¿Tienes un poco de los ojos? Sí. Ah, ¿tienes un poco de los ojos? ¿Tú hay algo por ahí? ¿Puedo escuchar algo de ahí? Déjeme la niña sobre aquí, para ver. La tengo, está embarazada ahí. Oye, que yo vi porque ese niño va a salir bien ese niño ya. A veces los médicos quizá ven en su ignorancia. Meten de forma adicionales ahí ya. Bien, tuve mucho con la cosa en la vista, ¿no? Juega mucho, mucho internet, mucho Facebook, ¿no? ¿Ok? Mucho cuidado con lo que uno ve y mucho cuidado. Mijo por todo lado. ¿Te duele la vista? ¿Te duele la vista ahora? ¿Te duele? Sí. ¿Qué ojo? Siento mis cuerpados pesados. ¿Pesados? ¿Ok? Ajá. ¿Di, Señor Jesucristo? Señor Jesucristo. ¿Tú la sabes toda? Tú la sabes toda. ¿Es posible que yo haya pecado al ver algo indebido en el internet? ¿Es posible que yo haya pecado al ver algo en el internet? ¿Algo que te ofendió a ti, Señor? ¿Algo que te ofendió a ti, Señor? ¿Algún pecado? ¿Algún pecado? ¿Y te pido que me perdones ese pecado que tú sabes cuál es? ¿Y te pido que me perdones ese pecado que tú sabes cuál es? Gracias a Jesús por perdonármelo. Gracias, Jesús, por perdonármelo. ¿Quítame la maldición que me haya caído ahí? ¿Quítame la maldición que me haya caído aquí? ¿Y me haya entrado por los ojos? ¿Y me haya entrado por los ojos? Gracias a Jesús por quitarmela. Gracias, Jesús, por quitarmela. ¿Todo demonio que haya entrado por la vista, por los ojos? ¿Todo demonio que haya entrado por la vista, por los ojos? No los quiero No los quiero No los acepto No los acepto Renuncio a todos ustedes Renuncio a todos ustedes Ok, bien Cero los ojos por favor Ok, dimos uno que está al lado de los ojos Se acabó Se acabó Vete de cara siempre Te expulso en el nombre de Jesús de ahí No lo acepta más esta mujer Esta mujer queda libre ahora Fuera de ahí Fuera Y si esta mujer se trata de demonio Porque ahí hicieron brujería por medio de la internet Que es muy común hoy en día Hicieron conjuros ahí Una foto o algo Y también lo vio Esa foto era pactada o lo que sea Yo que en el nombre de Jesús Cancelo todos los conjuros Todos los rezos Todos los pactos que hayan hecho ahí Y que en el nombre de Jesús que han cancelado todo Ok, dimos uno se acabó Fuera de ahí Fuera de ahí Nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera Fuera de para siempre Suelta los ojos de ella Suelta los ojos de ella Suelta la vista Sal de ahí Fuera de ahí Suelta los ojos de ella Suelta la vista Suelta la vista No te puedes quedar ya ahí Te adose perdón No te puedes quedar aquí Te arranco de ahí Te desarraigo en el nombre de Jesús Te has suscrito ahí Y te envío para adentro Inmediatamente Fuera para siempre Fuera La sangre de Jesús fue suficiente Fuera de ahí Fuera Fuera de ahí Nombre de Jesús Fuera Techo fuera de ahí Techo fuera de ahí Techo fuera de ahí Te expulso el nombre de Jesús Te expulso el nombre de Jesús Te expulso el nombre de Jesús Te expulso el país Fuera Desocúpala Sal por los ojos en seguida Sal por los ojos 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 inmediatamente Sal por los ojos Sal por los ojos Voy a para siempre Queda para siempre ahí Ok, ¿cómo estás, nena? Bien ¿Cómo estás la vista ahora? Bien, creo que estoy en su nombre Ok, normal ya, ok Mucho cuidado con lo que uno ve ya Es un cuento, es un cuento, oye, es un cuento Y gracias a eso por revelarme Gracias Jesús por revelarme Eres bueno Jesús, eres bueno Jesús Eres bueno Jesús Eres muy bueno Jesús, eres muy bueno Eres muy bueno, y él es santo Por eso uno tiene que hacer las cosas bien que le agraden a él ¿Por qué? Porque él es santo, él es bueno Y cuando hacemos cosas así, él se va a ofender, él no le va a gustar Y no queremos que él se ofenda Que él esté disfrutado con uno Así que uno tiene mucho cuidado por lo que uno ve, por lo que uno habla Por lo que uno, todo, muchas cosas Ok, gracias a eso por ver a con ellos Amén Gracias a eso por ver a con ellos Gracias a eso por ver a con ellos